Lee Jong-Suk se une nuevamente a Shin Hye-Song para su nuevo drama, TVXQ anuncia su regreso, Tiffany sorprende a sus fans con un cover y Big Bang sigue siendo el grupo número uno. De estas y otras noticias entérate en este video. Hola yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video de noticias de mi canal. Vamos a comenzar con el chisme del día de hoy. No sin antes suscribirte picándole al botón de suscribirse que está acá abajo y activando la campanita de notificaciones. El ranking de reputación de marca para los miembros de grupos de forma individual para el mes de marzo se ha revelado y nuevamente Kang Daniel se coloca en el primer puesto. Los siguientes lugares hasta el número 5 los ocupan los miembros de Big Bang en el siguiente orden J-Dragon, Taejang, Sungri y Daesun. Recordemos que los 4 miembros restantes del grupo han anunciado su enlistamiento al servicio militar y recientemente han lanzado una canción sorpresa para los fans lo que los colocó nuevamente en los primeros sitios de búsqueda en Corea y el resto del mundo. Dentro del ranking también se encuentran otros integrantes de Wanna One, BTS, Highlight, EXO, Infinite y CM Blue. El grupo femenino Mamamo regresó con toda esta temporada pues esta semana el grupo logra su cuarta victoria para su tema Story Night en programas musicales. El premio fue en Music Bank el cual no se transmitió debido a los Juegos Paralímpicos pero el chart ya fue revelado. En cuanto a K-Dramas, Return ha estado desde su inicio en el ojo del público coreano. Primero por las acusaciones de plagio, problemas con el elenco pero ahora el drama se colocó nuevamente como la historia con más audiencia de los miércoles y jueves. Para esta semana Return duplicó el índice de audiencia de sus demás competidores. Otro drama que dio de que hablar esta semana fue Mother, el cual se transmitió por televisión coreana de paga. Este drama consiguió el nivel de audiencia más alto dentro de su franja horaria y terminó sus transmisiones con un total de 6% de audiencia. El grupo masculino resultante del programa The Need ha anunciado ya su debut. La agencia encargada de manejar el nuevo grupo llamado UMB informó que luego de varias reuniones para definir la ruta del grupo decidieron invertir una fuente cantidad de dinero por lo que los miembros han estado grabando sus próximas canciones desde el mes de febrero. El debut de UMB será el día 7 de abril. Un día sábado, algo que no es muy común dentro del K-Pop. Pero la agencia dijo que próximamente revelará el significado de la fecha de su debut. También se informó que UMB se embarcará por una gira de 20 conciertos por Asia luego de su debut. Big Bang demostró esta semana por qué sigue siendo de los grandes grupos del K-Pop a pesar de estar inactivos. El grupo lanzó la canción Flower Root como parte de un single especial de consuelo para sus fans por su enlistamiento. Recordemos que los miembros han iniciado ya a enlistarse al servicio militar, lo que los tendrá dos años fuera de los escenarios. Con este tema, Big Bang consigue ser número uno en todas las listas coreanas logrando un Perfect Oak Kill certificado. Y fue número uno en distintos países. Flower Root es una canción donde los integrantes le dicen a sus fans que esperen por ellos porque volverán. Además, la letra fue escrita por G.D. y T.O.P. antes de enlistarse. Recientemente se informó que Flower Root logró sobrepasar el millón de ventas en el sitio chino de música QQ Music. Este es un nuevo récord para un artista coreano en la más popular y grande lista de música en China. Anteriormente, Big Bang ya había conseguido el millón de ventas en un periodo un poco más largo para su serie Made. TVXQ oficialmente estará de regreso próximamente. El dueto de SM Entertainment anunció que el día 28 de marzo lanzará su nuevo álbum de larga duración. Aún no se saben más detalles, pero este será el primer regreso del dueto en casi tres años después de que en 2015 lanzaran Reese's As Good. Otro comeback que ha llamado la atención es el del grupo Exceed, el cual en días pasados lanzó una imagen teaser en la que se anuncia que el día 2 de abril el grupo hará su tan esperado regreso. En la imagen no hay muchos detalles más que la fecha y la palabra play. Diez meses han pasado desde que el actor Lee Min Ho iniciara con el cumplimiento de su servicio militar. Ahora el idol está listo para unirse a una base militar, donde estará cumpliendo con un entrenamiento de cuatro semanas para después cumplir en alguna otra zona. Lee Min Ho inició con su servicio militar en mayo del año pasado y sirvió como trabajador público en el distrito de Gamnan debido a problemas de salud que le impiden hacer un entrenamiento pesado. El idol inició con su entrenamiento el día 15 de marzo y por ello mostró fotos de su nuevo corte en Instagram. Lee Min Ho terminará con su servicio militar en mayo del 2019. Por otro lado, Lee Jong-suk estará de vuelta en un nuevo drama al lado de la actriz Shin Hye-sun, con quien trabajó en el drama School of 2013 hace ya 5 años atrás. En aquel drama, la actriz interpretó un papel pequeño y ahora se reunirá de nuevo con Lee Jong-suk como protagonista. Este nuevo drama se iniciará a grabar en abril y el actor aceptó el papel principal sin pago asegurado por su trabajo. Recuerda mí, no tengo que decir adiós, recuérdame. Nuestra Tiffany de Girls' Generation ha sorprendido a todos de manera repentina y es que la cantante recientemente reveló sus cuentas oficiales en Twitter, Weibo, Facebook y YouTube bajo el nombre de Tiffany Young. Y para celebrar y sorprender a sus fans, la cantante reveló un video musical para el cover que hizo del tema Remember Me, Recuérdame, de la película de Disney Coco, la cual está inspirada en la cultura mexicana. Felicidades a Tiffany porque recibió muy buenas críticas de su cover. Esperamos verla pronto más activa dentro del K-Pop. Por último, la integrante Yuna de Girls' Generation fue elegida como la ganadora del premio Next Generation en la reciente entrega de los Asian Film Awards, una premiación que selecciona lo mejor del cine asiático y mundial. Yuna recibió este premio gracias a su papel en Confidential Assegment. También les quiero informar, recuerden que estuve colaborando hace un tiempo con una tiendita de cosméticos, pues bueno, ahora ellos me invitaron a participar dentro de su stand en un evento de la cultura asiática que se hace en la Ciudad de México. Así que si ustedes son de la Ciudad de México, estén atentos porque les voy a estar dando más información en los próximos videos, en mis redes sociales, principalmente Instagram. Espero verlos y conocerlos y echar mucho chisme de Corea y de todos los idols porque la verdad es que se va a poner bueno, va a haber unas dinámicas muy, muy buenas. Y pues bueno, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Estas son solo algunas de las noticias que pude encontrar. Bueno, no que pude encontrar porque hay muchísimo chisme, pero son como las más llamativas, las que estuvieron causando más tendencia. Aquí abajo en los comentarios dime cuál fue tu noticia favorita, cuál es la que más te agradó y cuál ya sabías, cuál no sabías. Comenta mucho porque para el próximo video de noticias de acá abajo voy a estar tomando los saludos que van a estar apareciendo durante todo el video. Recuerden que se pueden suscribir picándole al botoncito que está acá abajo que dice suscribirse. Al lado está una campanita para que activen las notificaciones y así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video de curiosidades de chisme. Acá abajo en la caja de descripción les voy a dejar todos los links a mis redes sociales para que vayan y me sigan. También les voy a dejar el link a mi canal de blogs de viajes que por ahí les comparto tips y recomendaciones de los viajes que he hecho últimamente. También está mi canal de noticias de BTS por si tú eres ARMY, te gusta mucho BTS, lo amas con todo tu corazón y quisieras casarte con ellos. Ve y visita mi canal porque ahí les actualizo sobre BTS. Y pues nada recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye. No olviden compartir el video con el hashtag TeamChismeCoreano porque ese es nuestro hashtag que nos identifica.